Aquí está la subida para el Parque Viveros. Acá están los campos de béisbol. Y ahí están las camionetas. Posa curiosa, ¿no? Después de echarse un partidito de quemar calorías, pues nos echamos unas cervezas para recuperar las calorías que quemamos jugando béisbol. Es una bella tarde aquí en nuestra ciudad. Muy, muy bella tarde. Siguen allá los campos de béisbol. Aquí está la raza practicando. Y pues bueno, les voy a dar un cordial saludo de Noruega, mis amores, para el mundo. Esta vez, un recorrido que vimos por las riberas del Bravo. Como dice la canción, por las márgenes del río de Reynosa hasta Laredo. Se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros. Y así se han ido acabando. Y aquí vamos por toda la Ruiz Cortines. Aquí llevaríamos directo hacia la... El Parque Viveros, la ETI 32, la Secundaria 2, el Teatro Adolfo López Mateos y Expomex. Aquí derecho y ya llegaríamos a todos esos lugares. Vamos a darle hasta allá de una vez. Miren nomás, no sabemos si va en la moto o la moto va en él. Ahí va. Ahí vamos. Las cartas están aquí en el... Bar Ruiz Cortines. Aquí vamos, aquí vamos. ¿Puedes hablar de por qué todo esto se llaman? Claro, cuando es este tiempo de feria, que este año pues no hubo feria. Pero encontrar estacion... Por la gente que hay por aquí porque el encontrar estacionamiento pues es una verdadera osadía. Y aquí vamos por toda Ruiz Cortines. Estamos a 100 metros del Parque Viveros. De la unidad deportiva Benito Juárez. Ahí está el Parque Viveros, mire usted. Qué chulada. Miren nomás. Qué hermosa toma tenemos por acá. Ah, ese cómo me trae grandes recuerdos. El kiosco que está allá de arriba del parque. Luego les platicaré por qué. Luego les platicaré por qué. ¿Qué pasó? Otro día que no sea hoy. Y aquí estamos otra vez, miren nomás. Para que vean nada más el nuestro Parque Viveros. Chulada, ¿verdad? Seguimos derecho. Y aquí vamos. Allá va el trenecito, miren. Si le gusta el final, allá se ve el trenecito. Bueno, no es como en los Arascas, usted lo recordará. Pero pues es lo que tenemos ahorita. Todo va a venir para acá, miren. Pongan atención. Pipo. No, qué chulada. Ahí uno más. Aquí vemos Expomex. Ahí tenemos Expomex, miren nomás. Que esta vez, pues no hubo feria. Se nos presentaron complicaciones. Y pues bueno. Esto es parte de lo que es nuestra ciudad. Aquí vemos el Parque Viveros. La racita, pues asando carne. La tradición aquí del norte de nuestra ciudad. De nuestra país, perdón. Las carnitas asadas con la raza. Los compadres, los amigos. Y ahí va el trenecito, miren. Deberíamos darle un llegue. Para que le avance más rápido. ¿Qué recuerdo tienen de aquí, de este sector? Viveros Victoria. De nuestra ciudad. Déjenos en los comentarios. Algún raspero, algún taquero, algún elotero. Vaya, lo que usted recuerde de este sector. Y pues bueno, yo me quedo con mi experiencia del kiosco de allá arriba del castillo del Parque Viveros. Después les contaré, porque ahorita van niños aquí conmigo y no puedo contarles. Cambio de Noreo, mis amores, para el mundo. Cambio. Y fuera.